Justiliano pide la pelotita y Strong es campeón de la Liga Tigo 2023. Se inicia la celebración del equipo atigrado en un durísimo partido. El empate fue suficiente para coronar una campaña que desde la fecha 1 hasta la 32 tuvo a Strong como el equipo líder de la competencia. ¡Emoción, alegrías! El grito guardado por casi 7 años en la afición atigrada con los duros golpes de 8 subcampeonatos en ese periodo entre 2016 y 2023 con todo lo que impidió que de Strong pueda ser campeón del torneo como la suspensión el año pasado cuando Strong también había liderado toda la temporada. Comienzan los abrazos, el llanto de la plantilla atigrada. Se inicia recién la fiesta de Die Strong es decimosexto título del Gualdinegro en la historia del fútbol en nuestro país. Olway no le regaló nada, se la puso difícil, pero la experiencia de Die Strong en muchos de sus elementos sacó adelante esto y entonces todos festejan. Un nuevo título del Tigre, un nuevo título de Die Strong con dos fechas antes del término del torneo Die Strong es campeón. Por eso llenaron el estadio y por eso toda su gente festeja en La Paz y en el Hernando Cines. Por ahora será una celebración, digamos en la intimidad del plantel atigrado, claro arropado por el enorme marco de gente que ha llegado hasta el estadio. El trofeo se lo van a entregar a Die Strong es en la jornada 34 cuando jueguen como locales, enfrentándose a Nacional Potosí. Olway Reddy vendió cara a la derrota, dando un gran espectáculo en este partido. Lo tenía muy difícil Olway Reddy, tenía que ganar. No buscó, por momentos estuvo cerca. Los que celebran son los gualdinegros, junto con la familia, junto con los hinchas, la plantilla que tuvo un inicio de temporada muy bueno con el español Rescalvo, que también ha sido artífice, por supuesto, en su momento de la consagración de Die Strong es de Juan y Pico puntero. Se fue a México, luego vino Claudio Pampa Viaggio, el periodo corto de Formosinho y la directiva Tigran en aquel entonces, encabezada por el señor Héctor Montes, decidió mirar en casa a quien se haga cargo de la conducción técnica de Die Strong es hasta el final de la temporada. Es quien tenemos en imagen. Es el joven Pablo Cabanillas, que va metiendo su nombre entre los técnicos que han logrado la consagración como campeones en el fútbol de nuestro país. Un gran campeón este... Deagle Sports.